La juventud gran mensa acompañada por la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación de Combatientes se dieron cita este 4 de septiembre en la necrópolis de Bayamo para rememorar la creación del pelotón Las Marianas por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz hace 66 años en la comandancia de La Plata nombrado en honor a la madre de los maceos Mariana Grajales exponente de valores y virtudes que han representado a las mujeres cubanas a lo largo de la lucha Este pelotón conformado por 13 féminas contó con la presencia entre sus filas de Delsa Ester Puebla Viltre conocida como Teté y Edemis Tamayo Núñez La Gallega nacida en Bartolomé Mazó se incorporó a la lucha a la edad de 15 años hija, madre, esposa, abuela, combatiente, mujer ejemplar Siempre se preocupó mucho por nosotros por inculcarnos la fe a la revolución y a Fidel principalmente que era su ídolo principal Fidel y se le eran los ídolos de ella Mi mamá para mí fue un paradigma Mi mamá fue un ejemplo en todos los sentidos como madre, como revolucionaria, como abuela, como todo Fue una guerrillera guerrillera desde que tenía los 15 años que se fue para la sierra hasta que murió Ella era mi mejor amiga, una madre excepcional Supo guiarnos en todo momento, en los tiempos buenos, en los tiempos malos Nos inculcó muchos valores, sobre todo la humildad, la sencillez, de cómo debíamos guiarnos en la vida El Panteón de los Combatientes fue testigo de la emotiva ceremonia en la que se recordaron las hazañas de la gallega No solo en la sierra, sino también después del triunfo revolucionario De las manos del héroe del trabajo de la República de Cuba, Juan Ricardo Santi Esteban y Miguel Ángel Rodríguez Ron, coronel jubilado de las Fuerzas Armadas fue depositado en el Panteón de los Combatientes una ofrenda floral en honor a tan valiente Mariana Sabrina Gobea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma Gracias por ver el video